Recursos por más de 45 millones de pesos recibirán las 56 agrupaciones de la provincia de San Felipe que resultaron beneficiadas con el Fondo Nacional del Adulto Mayor 2011, programa que desarrolla en todo el país el Senama. En un acto realizado en el Teatro Municipal de San Felipe, se realizó la entrega de certificados de adjudicación de organizaciones que obtuvieran recursos y que los agredita como ganadores de este fondo concursable. En la oportunidad se encontraban presentes la gobernadora provincial Patricia Bofa, la coordinadora regional de Sename Ana Eugenia García y los alcaldes de San Felipe, Panquehue, Santa María, Catemu y Yayay. Según la coordinadora de Senama con el Fondo Nacional del Adulto Mayor, se abren nuevas oportunidades para que los mayores se conviertan en protagonistas de su proceso de envejecimiento. Estamos contentos, nosotros lo que queremos como servicio es mantener a nuestros adultos mayores activos, somos una región tremendamente envejecida en vía de ser la primera más envejecida de Chile y para eso, como bien lo dije hace poco rato, en esta linda reunión, tenemos que preparar no solamente las políticas públicas, sino que adaptar todo el sistema para los mayores. Hoy día son ellos, pero mañana vamos a ser nosotros. Según explicó la coordinadora de Senama este año y a objeto de cumplir con un proceso práctico y seguro, los clubes recibirán una transferencia electrónica a sus cuentas bancarias con el dinero adjudicado y así podrán inmediatamente iniciar la ejecución del proyecto que presentaron. Entre las temáticas que desarrollan los mayores con este fondo concursable, destacan proyectos orientados al desarrollo de actividades productivas y de promoción, mejoramiento de las condiciones de salud y mayoritariamente iniciativas enfocadas a la recreación y el turismo. Entre los beneficiarios fue posible encontrar opiniones diversas respecto a esta iniciativa de Senama. Siempre tenemos los mismos que estamos cerca, que sabemos, que lo podemos hacer, que tenemos computación, ahora vio usted que van a pasar los fondos directamente por computación, entonces hay internet en el modernismo, pero en los sectores rurales no hay internet. Esto es algo que muchos adultos mayores lo esperan con mucha ansia, porque para ellos es algo que los hace participar, compartir con otros adultos mayores y a la vez sentirse más, como le dijera yo, más útil a la sociedad en que estamos viviendo, que la mayoría somos adultos mayores. A través del Fondo Nacional del Adulto Mayor, las organizaciones de mayores de todo Chile elaboran y ejecutan proyectos innovadores de microemprendimiento, habilitación de sedes y capacitación, entre otras líneas de postulación.